Tantos recuerdos Tantos recuerdos de tu amor Llegan a mi Hoy que estas lejos Esos momentos tan felices Que pasé Yo junto a ti Aunque son bellos No me gusta recordar Me ponen triste Porque con ellos No me gusta recordar Que un día te fuiste Y no No voy a llorar Porque tu has sido La desgracia De mi vida Verás Te voy a olvidar Aunque lo tenga que pagar Yo con mi vida Y no No voy a llorar Porque tu has sido La desgracia De mi vida Verás Te voy a olvidar Que lo tenga que pagar Yo con mi vida Yo con mi vida